Desde Patio Casanova, en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz, comenzamos hoy a revisar las informaciones. La Comuna de Palvilla Brigadistas de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, se encuentran por estos días trabajando en el combate del incendio forestal, que desde esta semana se encuentra activo en la Comuna de Palvilla. Los voluntarios están a la espera de refuerzos para poder seguir extinguiendo estas llamas. El incendio se inició este día martes, pasadas las 17.40 horas, y ha consumido ya 30 hectáreas en el sector denominado Rinconada de Palvilla, a 7 kilómetros noroeste de la Comuna del mismo nombre. Para su control y extinción, trabajan en el combate de las llamas tres técnicos, una brigada y un helicóptero de CONAF, junto a un helicóptero de la ONEMI. Todo esto para extinguir las llamas. Y se espera, además, la llegada de más brigadistas al lugar para poder extinguir el fuego, que no ha podido ser controlado por las complejas condiciones climáticas que existen en la zona, las altas temperaturas y también el viento. El teatro se ha tomado en nuestra ciudad de Santa Cruz, y es así como el primer concurso de comedia teatral se está desarrollando por estos días en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Estuvimos conversando con la primera autoridad de la comuna, con el alcalde William Arevalo, también con el encargado de Cultura, entre otros personajes de nuestra comuna de Santa Cruz. Vea la siguiente nota. Mi viejo... Diferentes panoramas trae la cultura a Santa Cruz. Existe ya una cartelera oficial que se ha implementado desde esta semana con cine que ofrece la biblioteca de nuestra ciudad. Además, tendremos durante esta semana todo lo que es el primer concurso nacional de comedia teatral Santa Cruz 2015. Durante estos días se han presentado obras como, por ejemplo, Misang de Rota, del colectivo teatral La Candelaria. Y cada actividad se desarrolla desde las 21 horas en el escenario de la Plaza de Armas. Recuerde usted, además, desde las 11 a.m. existe Feria Gastronómica. Estamos muy orgullosos y satisfechos por la presentación que hubo acá en la Plaza de Armas. El marco público espectacular. La gente se mostró muy atenta y participando activamente como público. Para nosotros es muy interesante desarrollar y formar audiencia acá, que es lo que necesita Santa Cruz para que vamos generando más cultura y traer un lenguaje artístico como el teatro. A esta ciudad nos llena de orgullo principalmente. Ha sido una noche completamente satisfactoria para nosotros. Esperamos que el mismo público siga viniendo todos los días para que puedan comparar y evaluar. Porque lo que estamos viviendo ahora es un concurso de nivel nacional, con obras que tienen una repercusión importante a nivel país. Así que estamos siendo sede de un evento espectacular que la gente no tiene por qué perdérselo, porque es gratuito para todos. Así que, bueno, qué más que decir, muchas gracias al público asistente y motivar que todos los días, de aquí al sábado, vamos a estar con obras de calidad como la que vimos hoy, a las 10 de la noche. Bueno, si primera vez estamos muy contentos de venir acá, es precioso el lugar. Y, bueno, el Monte con Huesillos inició hace algunos años. Estuvo un largo receso y volvimos ahora con todo para poder girar por Chile, poder estar presentándonos en distintos lugares. Esta obra nace en el núcleo de una familia que es real, todos los personajes existen. Está escrita pensando en la realización personal, sobre todo de las mamás, y también en la inclusión. El personaje, por ejemplo, de Marcelino, un niño con síndrome de Down, es algo que nos importa mucho, que se pueda plasmar en teatro, y eso es lo que nosotros queremos hacer como compañía, que se puedan mostrar las realidades de distintas familias y la inclusión, sobre todo. Fue muy entretenida. Habrá temas muy recurrentes en el día de hoy, pero con un toque jocoso, cómico. Y nada, agradecer más que nada a la gente que participó con nosotros, que nos vino a ver y que vino a participar de esta actividad, que con tanto esfuerzo el Departamento de Cultura y el Departamento de Turismo, en alguna medida también nos apoyó. Bueno, ha sido todo un éxito esta obra teatral, la cual ha organizado el Departamento de Cultura, y realmente ha sido un espectáculo de primer nivel. Hoy día estamos haciendo el primer concurso nacional de teatro, que es Santa Cruz, y ha sido un verdadero éxito. Y para nosotros es muy grato poder ver la cara de alegría con la que se va la gente. Por eso hago un llamado a todos los vecinos de Santa Cruz, que puedan, de alguna forma u otra, no sabemos ya cómo, llamar a la gente a que se puedan bloquear estas actividades culturales. Actividades como este tipo se han hecho durante todo el año, pero mucha gente muchas veces dice, no nos damos por enterados de lo que está pasando. Yo creo que aquí hay que tratar de informarse más por las redes sociales, por la radio, por la página de la municipalidad, de las distintas actividades que están realizando en la comuna, principalmente el Departamento de Cultura, que en esta semana va a ser un actor relevante. Este tipo de obras teatrales en el concurso se van a realizar durante toda la semana. Parten a las 10 de la noche, y esperamos solamente la convocatoria de los vecinos, y también de las visitas que hoy día visita nuestra comuna, de las comunas vecinas también, invitar a la gente a los sectores rurales. Hemos tratado hoy día de traer con locomoción a personas del sector de Yaquil. Mañana esperamos llegar a otro sector rural de nuestra comuna, por eso lo único que les pedimos es que apoyen el arte, apoyen la cultura, apoyen el teatro, en lo que es Santa Cruz. Aprovechemos entonces esta instancia, y disfrutemos de este primer concurso nacional de comedia teatral 2015. Recuerde, cada día desde las 21 horas, en la Plaza de Armas de Santa Cruz. Abierta también la feria gastronómica desde las 11 a.m. En la siguiente nota, Luis Carvacho nos habla acerca de unos entretenidos programas en el área deportiva. Ponga atención. Hacer una invitación a todos los equipos de la comuna a participar en un campeonato de fútbol adulto y niño, el cual se realizará en el estadio municipal con el financiamiento de la municipalidad de Santa Cruz y estaría organizado por el Deporte de Santa Cruz y el Consejo Local de Deportes. Este campeonato se estaría jugando el día 12, el comienzo, estaríamos jugando tres días en la semana y la inauguración que les he explicado es el día 12 y esa semana vamos a aprovechar de jugar viernes y sábado y la otra semana estaríamos jugando martes, jueves y sábado. Pueden retirar en la oficina del Consejo Local de Deportes el listado para incluir sus jugadores, las cuales se recibirán hasta el día lunes 9, me parece que cae, y ahí se verán los equipos que van a participar. Como les decía, queremos hacer un campeonato corto, va a ser más o menos un cupo no muy grande de equipos. Y este campeonato de adultos lleva un nombre de la Copa Antonio Requesen y el campeonato de niños lleva la Copa de Don Aurelio Pizarro, cual fue un gran estrenador de acá de los niños de la comuna y presidente del Consejo Local de Deportes. Así que vuelvo a hacerle hincapié a los equipos participantes que se acerquen cuanto antes, para que podamos así nosotros tener ya un listado de los equipos, el número de equipos, y los espero el día 9, que lleguen con sus listas. Lo otro que también para los adultos va a haber una inscripción de 50.000 pesos y una fianza de 50.000. Y el valor de la entrada tendrá para los dos campeonatos 1.000 pesos adultos y 500 pesos las damas. Así que la institución deportiva a participar, a aprovechar esta ocasión, porque los premios son bastante atrayentes. También les voy a hablar un poco de los premios, que en adultos el primer lugar es un millón, segundo 500 y tercero 300. Así que aprovecharnos y que se acerquen nomás y que hagamos este verano un verano de fútbol. Muy pronto se dará inicio al tradicional campeonato de básquetbol en nuestra ciudad de Santa Cruz. Guillermo Lagos nos entrega más antecedentes. Bueno, primero contarles que acabamos de terminar el campeonato que organizó Rancagua, donde el nivel que se dio allá era bastante bueno, muy competitivo, jugadores extranjeros, extranjeros, unos gringos por ahí, un argentino de dos metros y tanto. Así que nosotros íbamos muy ilusionados a dar la sorpresa con el equipo que llevábamos, donde normalmente estos equipos son parcheados con jugadores de buen nivel. Y nosotros, con el equipo que tenemos acá en Santa Cruz solamente fuimos a dar la pelea. Como contaba anteriormente, habíamos clasificado entre los cuatro finalistas. El día sábado jugamos finalmente con el que resultó campeón, que fue Kimahue. Y en la tarde tuvimos que enfrentar al equipo de Lobos, que le ganamos por un marcador muy estrecho y pudimos obtener el tercer lugar, un bonito trofeo, medallas. Y, como te decía, sentimientos encontrados, por un lado, que podríamos haber sido, a lo mejor, segundo, ante un nivel muy, muy bueno, muy competitivo. Pero con bastante expectativa, en que el equipo tiene que mejorar, tiene que seguir dando, y la gente quedó muy conforme con el nivel que se mostró. Ahora se viene el campeonato de verano de Santa Cruz, donde ya estamos preparándonos. Vienen equipos de Santiago, de Curicó, San Fernando, Rancagua también viene, Rengo también, como años anteriores. Así que ese también es un campeonato muy competitivo. Esperamos revalidar nuestro campeonato del año pasado, 2014. Y así, ojalá la gente nos acompañe para que los chicos se sientan apoyados en todo el trabajo que han estado haciendo durante el año. Vamos a ver si podemos tener una sorpresa para atraer público, por ahí algún jugador de nivel nacional, seleccionado nacional, que quiere jugar por nosotros y quiere también mostrar algunas cosas de otro nivel. Nosotros no habíamos parciado nunca, porque la idea es darle competitividad a los chicos de acá, pero en vista de que estos campeonatos son atractivos, la gente de Santa Cruz quiere ver buen básquetbol, es muy probable que tengamos alguna sorpresa por ahí también en el inicio de este campeonato. A continuación vamos a ver una interesante nota desde la comuna de Paredones. Con la ceremonia de dedicación y reposición de la Iglesia Nuestra Señora de las Nieves, la Intendente Morín Contreras inició su visita en la comuna de Paredones, donde también se reunió con las autoridades locales para conocer las necesidades más urgentes del sector. La jornada comenzó con la reinauguración de la iglesia local, que resultó con daños estructurales, desplome de muros y pérdida de equipamiento producto del terremoto del año 2010. De allí que fuera necesario restaurar y reponer la estructura para que la comunidad contara nuevamente con un espacio adecuado para sus celebraciones religiosas. Hoy día nos encontramos muy contentos junto a toda la comunidad, Monseñor Goy, a la gobernadora de Cardenal Caro, haciendo entrega de este edificio y en donde Monseñor lo ha dedicado en una ceremonia hermosa, muy sentida, y en donde podemos ver que toda la comunidad completa aquí se ha volcado al templo porque ha recibido de manos de Monseñor este recinto que tanta falta les hacía. Es un lugar que está en el centro de la comuna que es parte de la historia, que es parte de todos los procesos que aquí se han vivido y por lo tanto muy sentido el deterioro que sufrió con el terremoto. Lo que hemos vivido esta mañana, esta celebración, es difícil expresar lo que hemos vivido porque hay una alegría en el corazón muy profunda. Se ha recuperado un templo que yo diría que es uno de los más bellos de la sexta región y se ha recuperado en su originalidad con todas las características arquitectónicas, pero más allá de esa recuperación arquitectónica está la fe de un pueblo que se ha ido gestando a lo largo de su historia durante más de 200 años en este templo. Por lo tanto, haber rescatado este patrimonio es algo muy significativo. Así es, pues ya empezaron los trabajos y empiezan siempre a ilusionar que será luego, pero fue lentamente y hoy día estamos viviendo realmente el término de esta obra y que ha sido realmente hermosa. Creo que el templo de Varedones recuperó lo que era y con algunos matices nuevos que le vienen a sobresacar la belleza que ya tenía. Las obras incluyeron restauración, reposición parcial y reparaciones de gran parte de la estructura que contó con una inversión cercana a los 720 millones de pesos de parte del gobierno regional de O'Higgins. Posteriormente, la intendenta se dirigió hasta la escuela Mercedes Urzúa de Varedones para encabezar una reunión extraordinaria de la Comisión Regional del Uso del Borde Costero, donde se analizó la situación de las concesiones marítimas para la región de O'Higgins y se votaron modificaciones al respecto. Bueno, hoy nos reunimos después de un acuerdo sostenido en la última reunión de la Comisión del Borde Costero para analizar la propuesta que está realizando la Subsecretaría de Fuerzas Armadas respecto al reglamento de concesiones marítimas. Nos hemos reunido y los distintos servicios públicos que participan en esta comisión nos hemos pronunciado y principalmente lo que hemos acordado es poder representar a la Subsecretaría que este reglamento tal cual está siendo presentado resta algunas atribuciones que en el ser de la Comisión de Borde Costero está mandatado a resguardar como son los adecuados usos del borde y que estas concesiones de manera permanente cuenten con una aprobación de la Comisión de Borde Costero. Acto seguido en el mismo establecimiento del Gabinete Regional encabezado por la Intendenta se reunió con el Alcalde y los Concejales de Paredones para conocer de primera mano las necesidades y requerimientos más urgentes de la comuna. Hoy día ha sido muy provechoso hemos podido analizar temáticas desde la vialidad por ejemplo en las zonas rurales en la conectividad también el tema de telecomunicaciones algunos problemas con la compañía de distribución eléctrica temáticas también con vivienda que hay algunas dificultades que por suerte no son en cantidad mayoritarias pero existen aún familias que tienen problemas por empresas que fueron ni escrupulosas y no terminaron sus obras de reconstrucción. Esas temáticas sumadas además al tema de los pescadores creo que ha sido una reunión muy provechosa tanto para nosotros como gobierno como para este gobierno local en donde hemos podido compartir información y además caminos de solución para sus necesidades. Es un hecho histórico para nuestra comuna es la primera vez que está todo un gabinete regional todos los secretarios regionales en nuestra comuna y hablando de los temas que a nosotros nos interesan porque a esta reunión asistió la totalidad de los concejales de nuestra comuna cada uno de ellos plantearon sus inquietudes sus reclamos sus quejas respecto de temas como caminos temas como vivienda conectividad en fin temas que son del diario vivir en nuestra comuna de Paredones y que pudimos planteárselos de frente a la señora intendenta a la señora gobernadora y a cada uno de los secretarios regionales ministeriales que ya venió a nuestra comuna muy contentos satisfechos un orgullo haberlos tenido por acá. En definitiva una jornada provechosa para Paredones que durante la mañana vio a su iglesia central erguida nuevamente y recibió la visita de autoridades regionales que conocieron la realidad del sector comprometiéndose a seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos de esa comuna. A través de la municipalidad de Santa Cruz vamos a ver a continuación cómo se continúan desarrollando las escuelas de verano. Este martes en la escuela de Pañahue y en medio de las jornadas recreativas del centro de atención para hijos de madres temporeras se desarrolló la actividad denominada La Iniciativa la cual consta de que los propios niños que participan en dicho centro 60 de Santa Cruz y 30 de Ina de Iaquín por intermedio de una votación en una cámara secreta eligieron que lo que querían hacer en este día porque la opción de un asado juegos inflables tortas helados zumba entre otros fue la vencedora. En esta actividad fueron invitados representantes de la PDI carabineros y bomberos quienes han participado activamente en el desarrollo de este centro de verano llevando charlas sobre prevención y dando a conocer el trabajo que realizan estas instituciones. En esta jornada los niños pudieron disfrutar de clases de zumba juegos inflables la entretención de un payaso y finalizaron con un rico almuerzo servido y organizado por los propios monitores y profesores los cuales compartieron con los invitados especiales entre ellos la máxima autoridad de la comuna el alcalde Williams Arevalo Nadia Araya encargada del programa Centro de Atención para Hijos de Madres Temporeras recalcó la importancia de esta actividad. Efectivamente este es el verdadero compromiso el compromiso que se hace y se trabaja directamente en terreno y con la gente yo creo que no hay mayor compromiso como dijo el alcalde y el alcalde nuestro alcalde William Arevalo que trabajar en terreno que saber lo que uno lo que está viviendo el otro hay que ser empático y hay que hay que saber de qué manera se comparte lo que tenemos. Para Pedro Moreno concejal de Santa Cruz señala que esta actividad hace crear vínculos. Podemos recordar que aquí hay un vínculo estratégico entre la Junta Nacional de Auxilios Clariveca el IND el Instituto Nacional del Deporte y la Municipalidad para brindarles entretención juegos y diversión y también alimentos a nuestros niños en estas jornadas de vacaciones. Los monitores y profesores que apoyan estos centros de verano juegan un rol de real importancia compartiendo y educando en el día así lo señaló Bárbara Farías profesora del IND. Ha sido una experiencia súper linda porque han habido muchas actividades súper lúdicas dinámicas deportivas recreativas así que muy satisfecha con lo que se ha hecho aparte se está terminando se está culminando con una actividad del conjunto de UNASAO que es la iniciativa del CAMP. Los niños actores principales de esta jornada agradecieron a todos por estos días de sana entretención en especial el compromiso de la primera autoridad comunal concejales y la Municipalidad de Santa Cruz por brindar este espacio de recreación. Muy bueno porque lo entretenimos como nuestra mamá tiene que ir a trabajar nosotros tenemos muy buen cuidado aquí feliz por estar aquí jugando y divirtiéndome y gracias por que vinieron y también le pido gracias a mi mamá que me haya enviado acá es bien rico entretenido y súper bien porque le ha pasado bien con todo a mi amigo y al alcalde porque no sé la posibilidad de hacer esta actividad de ir a la piscina cuando fue inflable de jugar a tacotá y podemos disfrutar las vacaciones jugando con los niños y haciendo cosas divertidas que compartí con mi amigo estoy feliz ha sido todo bonito al alcalde ¿por qué? porque él es el que nos tiene aquí en este almuerzo compartiendo todo juntos que gracias por todo William Arevalo alcalde de Santa Cruz recalcó el compromiso del municipio con los niños y sus familias brindándoles todas las herramientas para que puedan continuar con su desarrollo nos sentimos muy orgullosos de que ellos tengan este tipo de actividades le comentaba a la gente la pedigra de dinero yo creo que ellos lo que menos quieren es irse a la tarde por lo bien que lo pasan acá acá hay alimentación y recreación los tíos se comportan de muy buena forma ellos lo sienten parte de su víctima familiar y de esa forma nos permite armar un ambiente propicio para que los papás estén tranquilos también laburando y que ellos se estén pasando bien cabe recordar que este centro de atención finaliza el próximo 20 de febrero y se desarrolla desde las 8 de la mañana hasta las 17.30 horas y en otro ámbito de las informaciones la intendenta Morín Contreras visitó el principal balneario de la sexta región visitó la comuna de Pichilemo con la presencia de la intendenta Morín Contreras y la directora regional de ONEMI Alejandra Riquelme además de autoridades regionales se realizó el lanzamiento del nuevo manual de recomendaciones para la preparación y respuesta ante tsunamis la actividad se desarrolló en la comuna de Pichilemo y se dividió en tres sectores el acceso al balneario el terminal de buses local y la feria libre hoy no hemos querido venir a Pichilemo para hacer el lanzamiento de esta campaña en una comuna que se vio muy golpeada por el terremoto del año 2010 pero además para tener la oportunidad de reunirnos con las personas y poder hacer un programa de difusión preventivo que nos ayude a pasar buenas vacaciones y que las personas en definitiva sientan que el gobierno está preocupado por su seguridad y por estar garantizar que tengan un verano lo más tranquilo posible es un trabajo valioso desde el punto de vista técnico y promueve ciertas conductas que es importante que la población sepa por ejemplo promueve que cada vez que nosotros lleguemos a un lugar a la costa podamos reconocer en el lugar y en el entorno cuáles son nuestras vías de evacuación cuáles son nuestros puntos de seguridad pero también incorpora como una segunda medida de reacción frente a las comunidades el incorporar la evacuación vertical ya a las comunidades cuando no puedan alcanzar menos de 15 minutos los lugares seguros en la oportunidad junto al nuevo manual las seremías de salud educación y transportes y las direcciones de senda con af y seguridad pública entregaron información a la ciudadanía sobre diversos ámbitos especialmente en materia de prevención lo más importante es la información porque a partir de la información es que uno puede tomar decisiones y saber qué hacer frente a una emergencia pues en las emergencias generalmente la gente se bloquea y toma cosas más que nada instintiva y contar con la información yo creo que le puede hacer tomar decisiones correctas quiero destacar el esfuerzo la voluntad que tienen hoy día lo que está haciendo el Seremi de todos los departamentos de distintas índoles en Pichilemo en las ferias en la playa en distintas partes quiero que no seamos unas personas que solo criticamos al gobierno que seamos positivos que seamos unas personas que miremos el futuro estamos en el siglo XXI con una mentalidad ganadora con esfuerzo con lucha y yo reconozco el esfuerzo del gobierno regional como el gobierno local durante esa misma jornada la intendente del gabinete regional llegaron hasta la playa central de Pichilemu donde participaron del programa verano para todos y todas que organiza el Instituto Nacional de la Juventud que permitió a cientos de veraniantes disfrutar de actividades recreativas preparadas para la cita Zumba Zumba Volleyball Fútbol Playa y Voces Infantiles fueron parte de las atracciones al igual que la Feria Informativa que sumó gran parte de los servicios subgobernamentales donde se promovieron programas como Elige Vivir Sano y campañas de autocuidado en materia de salud y deporte Pichilemu es altamente concurrida en estas fechas y es por eso que decidimos acoplarnos a toda la actividad de este verano para todos y todas con Elige Vivir Sano también todos los servicios que hoy han venido a prestar su colaboración a hacer acciones preventivas y no hay ministerio que hoy no se encuentre presente aquí en la playa de Pichilemu así que el mandato de la presidenta Bachelet 100% cumplido todos en terreno donde la gente hoy día está que es para suerte de mucho ellos vacacionando y nosotros trabajando por ustedes la verdad es que hoy día hay mucha mucha gente así que en ese sentido estamos muy felices creemos que espacios como este que son gratis que son de cultura son muy importantes actividad física entregar consejos para eso nosotros estamos trabajando para eso nuestra presidenta Michelle Bachelet nos ha convocado así que estoy muy contento y muy feliz por el trabajo que se está realizando acá en la playa de Pichilemu porque nuestra misión como gobierno es acercarnos a la gente con la oferta pública principalmente en el marco de una vida saludable así que estamos muy contentos tenemos una muy buena convocatoria la gente está contenta y eso es lo que a nosotros nos importa poder hacer realidad los sueños de las personas estar cerca de ellos y por cierto poder promocionar una vida sana porque principalmente para nuestros niños y niñas que son la razón de ser del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en definitiva una jornada de prevención en la comuna de Pichilemu que permitió a los graniantes informarse y conocer más sobre temas relevantes de salud seguridad y vida saludable y eso es todo en cuanto a noticias gracias por haber estado junto a nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición recuerda noticias a través de CNC ¡Gracias!